¡That is... Vas buscando algún camino, un destino a donde ir Cada día va pasando, y lo más viejo es decir Las arrugas van aumentando, y tuve los decimas Esos años fueron tan buenos, pero hoy no volví Se te nota en la cara, toda esa frustración Ya no vas a los ensayos, que la pasas en la televisión Solo tomas una partilla, no se da la pala con el interior Ya tan mal a las personas, vos sos un saludo Ya no creo en tus mentiras Ya no estás más en la esquina No volviste más al barrio No hay quien si no estás cansado ¡Gracias! Un saludo No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!